Porque Cochabamba se merece lo mejor. Nuestro alcalde, Edwin Castellanos, te invita a participar de la gran serenata Cochabamba 2014. Desde Argentina, llega con sus mejores éxitos románticos, el gran cantautor, Luciano Pereira. Y para encender la noche, Cochabamba, desde el Perú, llega la mejor música tropical, los hermanos Yaipem. Además, disfruta de la presentación de los mejores grupos nacionales. La cita, sábado 13 de septiembre, en el Estadio Félix Capriles, a partir de las 5 de la tarde. Ingreso gratuito. ¡Felicidades, Cochabamba!